Hola y bienvenido a mi canal. Hoy te voy a preparar un delicioso arroz con leche vegan. Quédate conmigo a ver cómo se prepara. Primer paso. Lavamos el arroz. Yo he elegido el arroz integral. Tengo aquí un decilitro de arroz que lo voy a lavar y después lo voy a llevar a la olla. He elegido el arroz integral porque tiene más vitamina B, D, más fibra, más minerales. Me encanta todo que sea integral. Pero si tienes el arroz blanco no importa. Pon arroz blanco porque también es bueno. En una olla, en el fuego voy a poner doble y medio de agua. He puesto un decilitro de arroz. Para este decilitro de arroz necesitamos dos y medio de agua. Se ha calentado ya la olla. Y aquí meto el arrocito. Y lo dejo a hervir. En este agua. Con un poquito de sal. Yo tengo aquí un pizquita de sal. Y hay que ponérsela porque está buenísimo con un chiquitín de sal. Aquí lo dejo a hervir. Tapadito. Y volvemos enseguida. El arroz tiene que estar más o menos así. Se le ha ido todo el agua. Se ha evaporado. Se ha hervido más o menos. Pero ahora lo que le voy a hacer es poner 200 mililitros de leche de almendra. Y ahora sí que le voy a poner un poquito de ralladura de limón. Ralladura de limón. Que le da un muy buen sabor. A mí me encanta así. Una ramita de canela. Y un poquito de stevia. Y ya está. Cinco dropitos de estos de stevia. Para que le dé como una dulzor. Me encanta stevia. Es mi favorita. Si no es maple. La miel de maple es la stevia. A ver. Huele delicioso. Delicioso. Entonces esto lo dejamos hervir con todo así. Mirándolo. Y aquí sí que estoy removiendo. Todo el rato. Porque ahora como tiene la leche dentro. Se puede pegar. Entonces lo que voy a dedicarme a removerlo. Y ya está. El arroz está acabado. Lo dejo un poco reposar. Bueno. Ya tengo el arroz preparado. Hermido. Voy a emplatarlo. Mira. Yo le voy a poner. Tengo unas pasas hidratadas. Que quiero echarle al arroz. Me encantan las pasas en el arroz. Mira. Están hidratadas. Puesta con agua. Le pongo por aquí. Y le voy a dar vuelta. Y va a quedar. Delicioso. En mi bol voy a llevar mi arroz. El arrocito. Delicioso. Mira cómo ha quedado esto. Wow. Wow. Lo que voy a hacer ahora. Voy a decorarlo un poquito. Mira. Aquí en Noruega se come con mantequilla. Yo tengo la mantequilla sin leche. Que se lo voy a poner por encima. Estos trocitos de mantequilla. Es muy típico aquí. Y quería enseñártelo. Un poquito de azúcar de coco. Le voy a poner por aquí. Eso es. Y un poquito de canela. Canela en polvo. Me ha salido mucho. Pero a mí me encanta la canela. Mira. Este está delicioso. Mira. Por aquí por encima. También tengo una mermelada. Que lo preparo yo en casa. De fresas. Entonces se lo voy a poner aquí encima. Está deliciosa. Ya tengo mi bol. Tengo una canela por aquí. Así quedó mi delicioso arroz con leche. Es. Wow. Esta canela. Esta mezcla de canela. Con todos los ingredientes que tienen aquí. Es una locura. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Voy a probarlo. Me lo voy a comer todo. ¿Vale? Me lo voy a comer todo. Me lo voy a comer todo. Me lo voy a comer todo. Me lo voy a comer todo.